...López Jimeno que nos va a ofrecer un recital en diálogos con la música integrado por cuatro piezas de autores diferentes. Julián López Jimeno que es catedrático del Real Conservatorio de Madrid, por cierto fue el catedrático más joven en su momento y creo que su récord no ha sido superado porque accedió a la catedra a los 25 años. Julián, he dicho que hoy vamos a escucharte en cuatro piezas diferentes de Chopin, Rabel, Granados y Borodín y también que eres catedrático y el catedrático más joven en su momento del Real Conservatorio de Madrid. El conservatorio parece que últimamente atraviesa por una crisis o hay muchos problemas allí, se oye mucho de esto. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Bueno, casi es inevitable hablar del conservatorio cuando hago entrevistas y además siempre se habla del conservatorio para mostrar los defectos y los problemas que tiene. Nunca se habla de la buena gente que hay enseñando allá y de los buenos alumnos que salen. Efectivamente, el conservatorio de Madrid, todos los conservatorios en general, pero el nuestro muy particularmente, tiene problemas. Pero los problemas son, digamos, una herencia, larguísima herencia, que tiene como punto de partida la absoluta falta de planificación por parte de la administración. La música ha sido un boom en los últimos años, mucha más gente que antes quiere acceder a los estudios musicales y, bueno, la administración no ha sabido, no ha querido, no ha podido planificar debidamente. Entonces ahora se encuentra con un problema realmente, pues casi insoluble. En tu tema particular, que es el del piano, ¿cómo está en este momento la enseñanza del piano en España? Bueno, pues sin hacer una historia que sería remontarnos muchísimo, ha habido grandísimos maestros, pero claro, había menos grandes maestros. Ahora en estos momentos en los conservatorios españoles y muy particularmente en Madrid hay una serie de magníficos pianistas que, bueno, básicamente saben y tienen capacidad para enseñar y entonces esperamos que en un futuro no muy lejano el productor se vaya viendo. Ya hay buenos elementos dentro de la gente joven. Bueno, hay gente que sigue pensando que para llegar a ser un concertista, un pianista español debe salir al extranjero. ¿Tú eres partidario de esto o piensas que no es necesario? Bueno, yo he salido al extranjero también y creo que no es que sea necesario, digamos, porque la formación que se le vaya a dar en España o en Madrid no sea suficiente. Yo creo que es necesario porque hay que conocer otros ambientes, hay que contrastar escuelas y, en definitiva, hay que habituarse a ese tipo de vida, digamos, conforme se va produciendo en otros países. Entonces, desde ese punto de vista es bueno. Lo demás ha salido al extranjero no solamente en su momento para ampliar estudios, sino que en la actualidad para hacer giras de conciertos. Y ya sé que has hecho dos giras por la Unión Soviética. ¿Cómo responde el público de este gran país, públicos tan diferentes, porque habrás tocado en diferentes repúblicas, ante un pianista extranjero o, en este caso, un pianista español? Bueno, pues te voy a decir, en principio responde muy bien porque hay una acogida, digamos, pasiva a los actos musicales, cosa que es de envidiar. Por supuesto, hay una tradición musical, una tradición de cultura musical, que la cultura no es estudiar música, sino ir a los conciertos, y partiendo de ese supuesto, pues entonces efectivamente te encuentras siempre que sales a tocar con una sala llena, cosa importante, y desde mi punto de vista, además, que en ambas giras he llevado gran parte del programa, en la primera fue íntegramente y en la segunda, la mitad del programa, era de música española, la acogida ha sido francamente sensacional. En fin, puedo sin pecar en absoluto modestia, que ha habido muchísimo éxito, no solamente por mí, sino por la música que se estaba haciendo, que la música española es esa gran desconocida fuera de España. Ha llevado repertorio español, claro. Bueno, pues muchas gracias, Julián López Jiménez. Vamos ya a pasar a este recital de hoy, que, como decía, está integrado por obras de diferentes autores. La primera de ellas, no vamos a complicarnos la vida, ya iremos hablando de las obras según se vayan produciendo, la primera de ellas es el Nocturno, décimo tercero, en do menor, opus 48, número 1, de Chopin. Es un nocturno que Chopin escribe y publica el año 1841, poco después de su regreso de España, de la isla de Mallorca. Es un momento en que él es uno de los profesores más cotizados de París. Precisamente, Lenz, en sus memorias, cuenta cómo Chopin, en su antecámara, siempre tenía una serie de guapísimas señoritas esperando para recibir la clase de Chopin. Y entre ellas, una de las favoritas de entonces estaba Laura du Perret, a la que Chopin dedicó precisamente este nocturno. Laura du Perret era hija del almerante du Perret, que con Bourgmont fue precisamente el que comandaba las tropas francesas cuando el asedio de la ciudad de Argel, en el año 1830. Este nocturno es uno de los más importantes de Chopin, aunque no todos los comentaristas coinciden en su valor, pero sin duda es uno de los más nobles y parece, ha sido visto en algunos casos como un drama en miniatura. Vamos a ver ya el nocturno número 13, Opus 48, número 1, de Federico Chopin. Gracias por ver el video. 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 Acabamos de escuchar el video. López Jiménez va a interpretar, como he dicho, la Alborada del Gracioso, que es quizá la pieza más destacada de este grupo que integra Miruars. Rabel, precisamente, la orquestó y la dedicó a Calvocoresi. Es una esplendorosa evocación de España en su ritmo nervioso y cimbreante, en sus crescendos apasionantes. Marguerite Long ha hablado de la sequedad nerviosa y soleada de una auténtica España en esta pieza, Alborada del Gracioso, que pasamos ya a oír a Julián López Jiménez. Marguerite Long Marguerite Long, la oír a Julián López Jiménez. Marguerite Long, la oír a Julián López Jiménez. Marguerite Long, la oír a Julián López Jiménez. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Entre 1909 y 1911 Enrique Granados fue escribiendo su suite Goyescas para piano que ha quedado como una de las obras maestras de este autor deslumbrado por la pintura de Goya La obra que vamos a oír ahora, el Pelele, no pertenece a la suite está escrita un poco después, en 1914 y la originalidad y riqueza rítmica de ella solo pueden ponerse ya al lado del piano esplendoroso de la Iberia de Isaac Albeniz Oímos a Julián López Jimeno para cerrar este recital El Pelele de Enrique Granados La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días